¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Viri y como pueden ver aquí en la parte de atrás Hoy les voy a hablar de algo diferente, estos nuevos Pokémon, estos nuevos juegos me han llamado bastante la atención Me ha aventado el trailer, por obvias razones de copyright no puedo poner el video que presentaron hace como 2-3 días El 27 de este mes, de febrero, y quiero hablar un poquito de cosas que he notado en el trailer Y aunque realmente el trailer solamente es un promo por así decirlo y no es un video de hecho realmente con el motor del juego Hasta cierto punto hay que aclarar o son fases no terminadas del juego, básicamente es un alfa, todavía ni siquiera llega a beta Entonces todavía falta mucha mejora a lo que es el juego El nombre de estos dos nuevos juegos de Pokémon pasan allá como están, a mi lado aquí y a mi otro lado acá Entonces como pueden ver en la parte de atrás también tengo lo que es la zona que va a ser el nuevo territorio No sé cómo se llamará esta nueva tierra de Pokémon, pero bueno, iré hablándole un poquito más de esto Sean bienvenidos y espero que la información que yo quiero proporcionarles en este video pues les llegue Y podamos platicar un poquito más en los comentarios sobre este Pokémon Así que voy empezando, espero les guste lo poco mucho que les voy a hablar Y si no me corrijan allá abajito en los comentarios como siempre me gusta que comenten también ustedes Empezamos hablando un poquito sobre esta imagen chicos Esto es algo nuevo como pueden observar aquí, miren, en esta parte están las hierbitas Y la verdad es que está bastante interesante, el fondo parece más al tipo Bright of the Wild Entonces se ve bastante bien lo que es la zona de atrás de, ¿cómo se llama? de la imagen esta del trailer Y la verdad está bastante bien diseñada, me parece algo llamativo porque está más recreada Tiene más pastito, tiene más verdosidad por ejemplo en las paredes Se me ocurre también, las casas tienen un poquito mejor de diseño que por ejemplo las de Pokémon GO Esta imagen es otra que me ha llamado la atención chicos por la cantidad, la cantidad de hierba que tiene Muy pocos de los juegos de Pokémon tenían hierba al menos de manera generalizada en todo el mapa Además de que no sabemos todavía si será este, ¿cómo se llama? de mundo abierto A lo mejor no es de mundo abierto totalmente, pero si es un salto bastante mejorativo de lo que es Pokémon Y de lo que ha sido hasta cierto punto Inclusive me atrevo a decir que en su momento yo vi lo que es la parte de Alola Aunque esto bebe mucho de hecho de esa fórmula Todos quisiéramos, yo sé que muchos de ustedes, inclusive yo en un momento llegué a pensar que podría ser algo así como Bright of the Wild Pero pues todavía no sabemos en qué, falta mucho tiempo, por lo menos un año hasta que llegue el juego Por lo que anunciaron en el trailer Y pues bueno, esto es una gran mejora a lo que estamos viendo Allá en el fondo se ve el gimnasio O a lo mejor puede ser el estadio, no lo sé, pero está bastante interesante Así que pues vamos a la siguiente y vemos qué más podemos platicar Esta parte me ha gustado chicos porque es como esa zona así como que boscosa Así el diseño de lo que es la niebla está bastante bien conseguido Me parece muy bueno, interesante De hecho me parece una mejora notable de estos dos juegos de Pokémon Espada y Escudo De hecho inclusive me llama la atención Inclusive me podría llevar en algún momento a tratar de pensar en conseguir los juegos Y espero pues si les gusta el vídeo pues a lo mejor puede ser que me tiente a conseguirlo Aunque lo dudo la verdad Porque pues no gastaría en una consola solo por jugar Pokémon Pero bueno, puede ser, no lo sé A lo mejor consigo la consola Tengo una prima que a lo mejor lo tiene y me lo puede prestar Interesante, lo pensaría, pero no lo sé A lo mejor puede ser, quién sabe, a lo mejor quién sabe Pero bueno, entonces hablando, volviendo a lo del tema Me parece bastante interesante lo que es la zona boscosa en general Disculpen si volteo hacia arriba porque es que tengo la pantalla enfrente Entonces lo estoy viendo y mientras me está viendo la cámara, ¿vale? Entonces me parece bien, detalle de los árboles está muy bien El detalle de las plantas, a través de esta de aquí Está bastante bien el diseño Las plantas de aquí arriba, toda esta zona de aquí arriba está bastante bien Miren, esta parte de aquí está bastante bien Las rocas están bien, bastante bien diseñadas Todo, todo me parece que ha mejorado a comparación de lo que era Pokémon en sus inicios Que solamente era en 2D, ahora ya es en 3D Inclusive le agregaron otra parte que veo hablar más adelante Así que continuamos con la siguiente foto Otra de las cosas que el vídeo me llamó la atención El diseño del personaje está bastante bien elaborado La verdad es que ya vienen con muchos más detalles Entonces esto de la vestimenta está bastante bien Los agregados en la parte de atrás del, del cómo se llama Del personaje está bastante bien Tiene bastantes objetos en la habitación Bastante bien para una consola, me parece aceptable No creo que sea nada malo a diferencia de los otros Pokémon Vamos por la ruta correcta A lo mejor en un momento futuro pues mejorará Así que vamos al personaje de la chica Voy a moverle aquí Miren, este es el diseño de la señorita Y me parece también muy aceptable No hay nada llamativo Recordemos que este juego es para todo público en general Entonces para niños, adultos, etc Está bastante bien Lo que me llama la atención chicos De esta y que por ahí he oído Muchos se quejan de que tiene poca vegetación Yo no sé dónde carajo piensan o ven Que no hay suficiente vegetación Solo miren las vegetaciones rosas La carretilla y todo lo que está alrededor de la tipa Y es bastante, o sea, me llama la atención Es bastante a comparación de muchos otros juegos de Pokémon Que casi no tenían más que solamente caminos lisos Por así decirlos Así que bueno, vamos a lo siguiente Algo que me gustaría señalar chicos En este video es que Hasta donde he leído Y hasta donde leí mucho Cuando se hicieron las especulaciones de estos juegos Que le inventaron los nombres de Corona Y Sable o Bastón No sé cómo se llama el otro Que fueron los primeros nombres que yo leí realmente Y dije, wow, qué chidos nombres Porque hacen referencia a lo que es La tierra de Inglaterra Estos juegos estarán basados en la tierra de Inglaterra De hecho, la mayoría de los juegos de Pokémon Están basados en ciertas culturas Entonces, esto de aquí de arriba Son los geoglíficos O los llamados campos De trigo No recuerdo exactamente el nombre ahorita Pero son los que se supone Que hacen los extraterrestres Este, cómo se llama Allá en Inglaterra Y han hecho Y dibujan pues más o menos es esto Igual también tenemos La otra referencia A lo que es la parte de Inglaterra Vale, como pueden ver Aquí está el Big Bang Nada más que se llama En este caso Pues tiene el símbolo de Pokémon Tienen que cambiarlo No pueden robar Capa de eso Pero básicamente está basado en eso De hecho, también en esta parte de arriba Y lo voy a poner en otra foto Aquí más adelantito Cómo se llama De aquí me voy a hacer por un ladito Aquí está, miren El Big Bang atrásito de mí Y está lo que es este Aquí de este lado Vale Esa rueda básicamente Nos habla de la temporada O la era Cuando empezó la revolución industrial Que trabajaban las máquinas Y todo eso Entonces más o menos en ese tiempo Está basado en 1945 Lo que era la revolución industrial A raíz más o menos De la segunda guerra mundial Más o menos en esa parte Va a estar situado el juego Me parece espectacular Una decisión muy aceptable Está todo muy bonito Muy cuidado De hecho, los detalles que tienen Sobre cada uno de los Perdón, sobre el mapa Y la cultura Me parece una referencia Bastante bien Son lugares simbólicos Lo debo repetir Aquí detrás de mí El Big Bang Es una referencia Muy, muy, muy alta A la tierra de Inglaterra Me atrevo a decir Que lo tienen oculto Pero a lo mejor Puede ser que salga por ahí Una zona que tenga que ver Con Stonehenge Hay las famosas piedras Que no saben De dónde provienen Así que bueno Vamos al siguiente Aquí tenemos otra cosa Que también va a cambiar muchísimo En cuanto a los otros Pokémon Este tipo de hierba No existe en nosotros Pokémon De hecho, este tipo de hierba Ya parece más tipo hierba natural Que se puede mover con el viento Y todo el rollo Entonces, este es como cuando Esto es por un lado Es lo natural y lo habitual En Pokémon Te acercas a la hierba Sale el Pokémon Y tú lo cazas Lo tiras a una Pokémon Y lo capturas Eso parece ser Yo no lo puse Porque pues es algo normal Que ya se conoce Pokémon Y pues no me pareció llamativo Lo que sí me pareció llamativo Es el diseño que tiene Este Lo que es la hierba Si la pueden ver alrededor Alrededor de ella La hierba está bastante Bien diseñada Parece una hierba viva Fresca Que puedes oler Y demás Entonces me parece Un atractivo nuevo Diferente de los otros Pokémon Que sí Que es la misma mecánica Y que probablemente En los combates Va a ser Este no va a ser Como tipo proyecto Igual que te puedes mover Por todo el camino Los Pokémon van corriendo Como locos Eso no va a pasar Al menos todavía Tengo la esperanza Y sí Tengo que decirlo Tengo la esperanza De que llegue a pasar En un futuro Y por qué no Ese es el camino Pero por ahora Me parece un buen juego Me parece interesante Para mí que yo nunca He proseguido Toda la saga de Pokémon Me parece una novedad De un cambio Además de que ya está en consola Eso quiere decir Que están mejorando Que van a mejorar los gráficos Y va para el futuro Así que vamos a darle A la siguiente imagen Otra de las cosas De habitual Y es que Muchos dijeron Que no Los Pokémon Ya no van a seguirte Al entrenador De hecho Mira aquí Aquí está El Monshlax Que está al lado De la personaje principal Está afuera Eso ya era una fórmula Que hacía Pokémon Entonces ya es una fórmula No le van a quitar A los creadores de Pokémon No le van a quitar Algo que ya tienen La idea es ponerle más De hecho por ejemplo La casa está bien diseñada Como pueden ver Algo que noté Y dije Es que la casa ya está De manera tridimensional De hecho el personaje Está lo más cercano posible O sea estamos hablando De que es un juego Tipo RPG Ya más cercano Algo más cercano A lo que debe ser Un RPG Quizás lo único Que les faltaría Es que dejara de ser Un RPG por turnos Ya lo dije hace un momento Pero pues parece Que Game Freak Que es la empresa Que tiene Pokémon No quiere dejar de hacerlo Entonces tampoco es Con que la vamos a obligar No pues ellos No se sienten cómodos Haciéndolo así Es por alguna razón Debe haber algún motivo Detrás Pero pues que el Pokémon Tendrá siguiendo Este Monshlax O puedas poner otro Pokémon Ya es bastante ganancia Me parece bastante aceptable Ahora vayamos a ver Los Pokémon A ver que tal va ¿Vale? El primer inicial que tenemos Es el que por lo general La gente escoge Porque son del tipo Más agresivos Y los que más daño hacen Aunque hasta cierto punto Son más débiles Dependiendo de su segundo tipo En la mayoría De los últimos juegos Y tenemos aquí Scorbunny Que es el nuevo El nuevo Pokémon de fuego La verdad Me llama la atención Este Pokémon Porque es como una especie De conejo humano Algo así Tipo Roger Rabbit Y entonces Se ve genial La verdad Creo que la mayoría de gente Irá por este Pokémon Me gusta su diseño Está bonito Está bien elaborado No está súper opacado Sencillo Algo simple Bonito Repito Lo del collarín Está bastante bien Quizás lo de la bandita No era necesario Pero bueno Le da ese toque chica Bonito Que se le antoja A la gente ¿Vale? Lo tenemos ahí En una zona industrial Está bastante bien Vamos con el segundo Pokémon A Soble Que es el de tipo agua Que es como una especie De salamandra de agua Me gustó el diseño Está bastante bien Igual No lo escogería Creo que una salamandra No, no No es el tipo de mono Que tú escogerías En la vida real Pero bueno Está bastante bien La verdad El diseño está muy bien De Soble Perfecto Por Game Freak Me parece un punto aceptado Y por último Tenemos que ese Es el Groby Que parece una especie De mezcla entre Perico y mono Y por los diseños De colores Parece ser que va a ser Tierra Tierra ¿Cómo se llama? Cuando va evolucionando Tierra Tierra planta Entonces Pues No termina de encajarme El diseño ¿Vale? Pero está bonito Está alegre Hay algo que quiero No sé si sea del trailer Yo sí lo tomé la foto Y les la voy a mostrar En un momento más Este Es esta parte ¿Vale? Ya una vez que presentamos Los tres Pokémones Que están bastante bien Hay una parte que quiero En el trailer Si usted lo quiere ver Yo lo voy a poner Obviamente Debajo de los enlaces Pero es esta parte ¿Vale? Esta parte No odie O al menos yo no visto Que nadie la tome Como pueden ver Hay un chorro de agua Aquí en esta parte Me parece que hay fuego ¿Vale? En el transcurso del trailer El Skor Muni Que es el de fuego Este Quema el piso El Soble Creo que así se llama El de agua Y este Pues le tira agua Que es lo que están viendo El chorro ahí Y el monito Que es el Groby Groovy Algo así Quiero pensar que esto pasará Pasará dentro Del juego De alguna manera Pequeña Pero sería un agregado Que al menos personalmente A mí me llamaría Mucho la atención Hiciera un cambio real Para el juego O sea por ejemplo Que estén batallando Y viera una hierba O sea por ejemplo Tienen fuego Y se queme la hierba Entonces Si logran poner esto Esto que estamos viendo En pantalla Aquí atrás de mí De este lado Este La verdad es que fliparía Yo fliparía en colores Porque si O sea estaría genial O sea Es un agregado nuevo Puedas quemar el El pasto No sé Hacerlo crecer Con el agua Restaurarlo Por ejemplo No sé Si quieres destruir Un bosque Tira el muñequito El poder Y sería padre Por ejemplo Que saliera el Pokémon Y ya Y sáquete Si le rompe No sé La madera Sería Bellísimo Eso me gustaría Eso me gustaría verlo Si lo logran Hacer Grainfreak 10 de 10 Al menos para mí Este Este Esos ataques Aparecen en el video Aparecen varios Pero me llamó más La atención Porque en los últimos Juegos de Pokémon Solamente se veía Fue un efectito pequeño Los efectos Parece que los agregaron Más Se enfocaron A donde realmente Está lo más importante Del juego Que es las peleas Si no mal recuerdo Este golpe Lo recibe un tiranita Y la verdad Es que el efecto Donde se mueve El tiranita Del golpe Y todo Está bellísimo Otra de las escenas Que quería mostrarles También es esta otra De acá Esta me llamó También mucho La atención Ahí vemos Al tipo Entrando como Un estadio Al personaje Y parece ser Que una de dos O van a meter Alguna mejora Que tenga que ver Con por ejemplo Fútbol O algo así Relacionado Como ya dije Todo el tema Va girando En función De Inglaterra Que es uno de los países Donde se juega mucho Fútbol Además de España De manera muy profesional Y se paga muy bien A estas personas Me parece un agregado Alonfor Y solamente es un diseño De la camisa O el personaje Lo puedas vestir Así que le podías poner Tu diseño A tu personaje Que sea una camisa Tipo de cuero Y así lo podías diseñar Me parece que es Súper agregado Eso es típico De los RPG Lo tienen que cargar Si o si Es un apartado Que vale muchísimo La pena Porque te hace Volver el juego Más personal A ti Vestirte Vestir a tus Pokémon Incluso si se pudiera Sería loquísimo Porque no sé Se vuelve el juego Muy personal Y enamora Vale No es nada más La presentación De la espada De Pokémon Aquí la tenemos De este lado Y la del escudo Que también se ve bien El diseño Que le hicieron En el video Está bellísimo Y precioso Y ya pues Por último chicos Nada más De lo que es La fecha De cuando se va a estrenar Pokémon Vale Se va a lanzar A lo largo O a las últimas fechas De 2019 Más o menos En octubre Que es donde siempre Se lanza Todos los juegos De Pokémon Aproximadamente Si no más recuerden Tengo mala memoria Y espero que Pues la gente Que lo vaya a comprar Lo vaya a disfrutar Me parece un buen juego Una buena inversión Y máximo Si eres fan Y has comprado Todos los juegos Y los tienes Desde el inicio Hasta el final Es algo que tienes Que comprar Y no olvidar Todo eso Me parece muy interesante Así que espero Que les haya gustado El chico de este video Si les ha gustado Y quieren que haga más videos Así este tipo Hablando de ciertos juegos Déjenme en comentarios Suscríbanse Denle un like Y nos vemos La próxima No se les olvide Salvar su princesa Cuídense mucho Coman su cereal Pórtense bien Y pues nada Ahí está Les traje algo nuevo Espero les haya gustado Nos vemos la próxima No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Vir Y me despido ya ¡Uh!